Empezando el 2016, en un lugar, a ver, me inspira todo. Me inspira la persona que tengo al lado, nuestra entrevistada de lujo. Me inspira el lugar, me inspira los colores. Y yo siempre describo la primera sensación que me da a quien tengo enfrente para entrevistar. Y siempre me viene a la mente, al corazón, al alma, una palabra, algo de lo que siento. Y acá es mucha alegría. Mucha alegría, muchos colores. Pero que atrás de todo eso también no es solo alegría. Además de la alegría es experiencia, hay vivencia. Yo siento mucha experiencia, mucha vivencia atrás de cada uno de esos dibujos, de esos colores, de esas letras, de esos mensajes. Es un placer enorme tener a Pato Gil Villalobos con nosotros para empezar el 2016 lleno de colores, llenos de amor, de luz y de alegría. Estoy feliz de estar acá. Igualmente, qué placer. En un lugar tan tuyo, que se ve que es tan tuyo, donde volcás tanto. Y bueno, se siente. Gracias, mi hija, muchas gracias. Qué placer que estés acompañándome esta tarde acá en José Ignacio. Es un placer recibirte, recibir un shock de energía, de colores, positiva. Realmente es un lugar apropiado para nuestro programa. Todos lo hacemos con mucha alma y acá se siente eso. A mí me encantó el tema de entrevistas desde el alma y la verdad que es una oportunidad también para hablar desde el alma, desde otro lugar. Sí, porque todos tenemos roles en la vida, impuestos. Pero creo que igual en casos como el tuyo, en casos como el mío, en casos de gente que disfruta tanto lo que hace, no es un rol separado. Creo que acá está todo muy unido y eso se siente. Pero de todas maneras, en algún punto siempre es poder mostrar algo distinto a lo que uno está comunicando solamente a través del trabajo. Claro. A mí me encanta describir a las personas, en base ya te digo a mi vivencia. Pero me gustaría que vos me digas, ¿quién sos vos? ¿Quién es Pato? Bueno, Pato es un ser feliz, feliz, realizado con una búsqueda de largos años para conseguirlo, de todo lo que te puedas imaginar. Creo que también uno logra ser feliz después de no haberlo sido, después de cansarse de no serlo y decide ser feliz y ver la parte positiva de la vida. Creo que, bueno, soy madre, soy artista, me casé conmigo, así que decidí vivir una vida creativa, cueste lo que cueste. Y bueno, y por fin, y gracias a Dios lo estoy haciendo. Soy un espíritu habitando un cuerpo físico. Yo soy, bueno, esta meditación del yo soy la hice en India hace algunos años y me pasé 45 minutos teniendo que decir yo soy y a continuación qué. Uf. Y fue, bueno. Contable o no contable. Sí, pero todo, te va saliendo todo lo que sos, que es un, va siendo, ¿no? Uno va siendo, porque no somos una foto, sino uno. Y lo que somos hoy no somos mañana también. Uno se va transformando. Creo que de eso se trata la vida. Pero hoy te describís como una persona feliz, una persona contenta. Sí, me siento tal cual. Un ser, me gusta, un ser liviano. Ya uso esta dita porque me identifica. Es divina. A mí me gusta, ¿viste? Me gusta, sí, me gusta creer en los milagros, me gusta creer en el amor, en la magia, en las pequeñas cosas, en eso. ¿Cómo empezó esa búsqueda? Me estabas hablando que los contrastes, yo siempre digo que no existe una cosa si no está el contraste. Sí. Porque no habría forma de apreciarlo ni de medirlo. Entonces me estabas hablando de que todo este trabajo fue a raíz de algo. Y en general los trabajos profundos son a raíz de algo. Exactamente. ¿Dónde está esa raíz? ¿A dónde se remonta? Se remonta a la infancia. A la infancia que no fue feliz. Fue una infancia bastante solitaria. Y sí, fue sufrida. Una infancia sufrida. En la cual estuve bastante sola. Y entonces tuve también mucho espacio para crear. Y para hacer mi mundo al resguardo de lo que era la vida real, por así decirlo. Bueno, después de, bueno, esos fueron septenios. A mí me gusta más o menos dividir por septenios. Esos fueron 14 años. Cuando me decís una infancia sola. Sí. Me imagino que no te referís a solo físicamente. No. ¿Que era una soledad eterna? Exactamente. Mi papá y papá se separaron cuando yo tenía cuatro. Pero después me hace caso con uno. Y se llevaban muy mal. Y había violencia. Entonces yo estaba sola. Y papá se fue a hacer un viaje místico. Y a encontrarse con el mismo. O sea, se fue caminando desde la recoleta. Y llegó al Amazonas. Y se quedó a vivir con los indios, por así decirte. Y venía a visitarme y a contarme esas experiencias cuando yo tenía seis años. Que quizá necesitabas más que esa experiencia, la vivencia compartida. Pero, pero, como después todo se va desarrollando y desenvolviendo. Fue algo increíble. Porque también con la única persona que compartía todo eso era conmigo. Así que me enseñó desde hacer taekwondo hasta amar a los animales o a los perros. Porque vivía con los perros. A tirar cuchillos a los árboles. Tengo muy buena puntería. Todo eso. Y la fe. Aprendizajes maravillosos. Y la fe. Que no son poca confianza. Y la fe. Esa es la base de todo. Así que con la fe que me enseñó fue impresionante. ¿Pero eso lo apreciaste en el momento o te viste cuenta después? No, yo extrañaba. Lo veía a él y me quedaba llorando una semana entera de lo que lo extrañaba. Porque realmente tenía una pasión impresionante y un amor por él y por mi padre. ¿Viste? Y porque somos muy amigos hasta el día de hoy. El personaje tiene 70 y sigue haciendo surf. Porque es el primer surfista argentino. Así que bueno. Todo está relacionado de alguna manera con la libertad. ¿Hermanos no tenés? Ahí no tenía. Fui hija única. Me fue decir hija única. Hoy tengo nueve hermanos. O sea, por eso te digo que viví todas las... ¿Nueve hermanos? Sí, medios hermanos. O sea, de parte de los dos. Una de parte de mamá, con este señor. Y otras siete de papá. Porque entonces papá después se casa con una mujer y tienen siete chicos. Entonces yo vivía en Buenos Aires. Como una niña rica, por así decirte, sola. Y después me iba a Mar del Plata, que estaba papá y no tenían un peso. Entonces yo llegaba y eran... Todos se llevaban 11 meses. Y yo llegaba a un bosque. Yo vivía en pleno recoleta de verdad que no volaba una mosca. Y acá llegaba un bosque que todas tenían que practicar así. Mover el Moisés con la pierna al otro y todo para que se duerman y taparme los oídos. O sea, no estaba acostumbrada a tener de golpe. Y estas agarraban los sapos por las manos, tiraban. Eran otra manera de vivir. Y por suerte... A vos me lo estás contando riéndote. Esa misma risa en el momento no existía. No, 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 claro. ¿Qué te generaba vos todo eso? No, en ese momento también me empecé a divertir. Porque eso fue a los ocho años. Nueve. Y ahí empecé a ver. Pero eso era un pedacito de mi vida cuando yo los iba a visitar. Que era en el verano y en las vacaciones de invierno. Entonces ahí siguió, bueno, no sé. Más o menos 14 años. Hasta que nada más se separa este señor. Y todo cambia cuando yo empiezo a trabajar sola. O sea, empiezo de casualidad. Hice como 40 o 50 comerciales en la tele. Con ese dinero puse una oficina. Y empecé a poner una empresa mía. Y ahí empecé como... Dije, wow, los primeros 100 dólares. Y dije, ay, ¿puedo ser libre yo? Puedo... Y me empezó a ir bien. Bien, bien, bien. Y cada vez mejor. Como un juego. Y bueno, ahí empecé la verdad que más mi camino en cuanto a manejarme... A tu desarrollo... Claro, personal. Personal. Entonces tuve esa responsabilidad enorme que fueron otros 14 años de... O sea, que largo. Claro. 14 años... 14 años de... Lo estás viviendo como en ciclos y lo viviste así. A mí me gustan los septenios. O sea, que estabas en plena responsabilidad. Y ahí, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías contenta? Me sentía contenta, divertida, exitosa, adrenalina. Pero no plena. O sea, al principio bárbaro. Como todo. Al principio el tema es... Lo nuevo, lo diferente. Claro. Y estaba bien. La verdad que estaba bien. Podía tener mi libertad económica. Ayudaba a todos mis hermanos, a mis padres, a mis abuelos, a todos. En ese sentido estaba bueno. Viajaba. Todo bien. Pero un día... Un día no. O sea, me daba cuenta que... Siempre tuve una búsqueda espiritual porque papá es muy espiritual. Y me daba cuenta que me estaba desconectando y desconectando. Ahí empezaste a mirar para adentro. Entonces dije, guau, ¿y esto es? ¿Esto es todo? No, yo para esto no me interesa. Esto es todo lo que hay. No me interesa. O sea, ya... También está bueno a veces llegar a un lugar que decís, si esto es todo, ¿y qué más? Entonces ahí, cuando gané un premio en Argentina, bueno, Endeavor y no sé qué, tuve que viajar a New York y viajaba todo el día en avión y estaban todos lados, ahí... Una adrenalina tremenda que a veces te hace desconectarte... Exacto. De lo que sentís. Y vas como girando rápido con la vida. Sí, sí. Y ahí dije, no, la verdad que no. Me tengo que bajar de este tren de alguna manera porque no me hace sentir plena. Porque contenta y divertida estaba. ¿Cómo la definís la plenitud? La plenitud la defino teniendo paz mental, durmiendo cuando quiero dormir, tomándome la vida con una filosofía positiva, tranquila y paz. Paz y estar en amor. ¿En ese momento no lo sentías? No, no lo sentía. No lo sentía. Es como un agujero que tenés que ir llenando. Ahora, bajarte de esa adrenalina a veces no es tarea fácil porque uno está confundido y mezclado en algo y decir me bajo de esto y no sé hacia dónde voy. Exacto. No es fácil. ¿Cómo hiciste? Exacto. ¿A qué acudiste? Yo viví un tiempo también en La Joya, en California. Estuve una pareja ahí. Entonces, cuando viví ahí, miré mi vida de lejos, que es más fácil, ¿no? Mirar el macro. Y ahí miré y dije, esto quiero seguir haciendo. Me gusta replantearme cada tanto, a ver si estoy bien, si me está gustando. ¿Hacés muchos balances? Sí, me gusta. Me gusta, me gusta. Y ahí dije, bueno, me acuerdo que ahí me iba a una profesora de meditación, a una maestra petisita que le había enseñado a los Beatles. Yo quería sentir el infinito potencial que todos tenemos ahí. Y la luz interior. Sí. No buscar más afuera si lo sentir algo adentro. Pero vuelvo a decir, no es tarea fácil. Ahí dije, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Ser feliz? Bueno, vamos a ver. Entonces, empecé a meditar y por una de esas cosas de la vida de 20 anécdotas que termino, leo un libro, me regalan un libro, se tropiezan con mi libro y me dicen, ah, vos leés Oyo. Digo, sí, no, ni idea, leo este libro que dice Amor. Yo ni sabía el autor, todavía lo estaba. Dice, ah, no, porque mi marido vivió con Oyo, hay una comunidad espiritual, comunidad espiritual, existen, hoy. Sí, ¿y dónde? En India. Me voy a India. Hacían apuestas que no me iba a ir a India, que no iba a durar en India. Entonces me fui y... ¿Nunca te daba miedo con qué te ibas a encontrar adentro? Claro, porque yo sabía que tenía que hacer todo lo de la infancia y por fin terminar con todo eso y transmutarlo, transmutar los venenos en miel, que era... ¡Ay, qué lindo! Transmutar los venenos en miel. Transmutar los venenos en miel. Y sí, viste, el amor cubra todo, ¿no? Y bueno, ahí fue que me casé conmigo. Antes de irme a India, me casé conmigo, me acuerdo del Mar del Plata. Yo tenía un programa en la tele en ese momento y le dije al productor, prendé la cámara y me voy a casar. ¿Cómo con quién? No, conmigo. ¿Cómo? Sí, conmigo, prendé que me voy a casar. Entonces me dijo... Existe un ritual. Claro. Entonces, ¿aceptas casarte con vos misma? No, acepto. ¿Aceptás decirte la verdad que te duela? Acepto. Entonces me casé conmigo. ¿En ningún punto flaqueaste? Ahí, no, ahí me casé conmigo y al año de casarme conmigo, lo conozco a Flavio acá. Al año exacto, muy fuerte. Flavio es tu marido. ¿Antes de eso nunca te quisiste divorciar de vos? Claro, pero no hay acta de divorcio. Entonces dije, bueno, voy a tener que llevarme bien conmigo. No, ahí estaba en un idilio. La verdad es que cuando lo conocí a Flavio fue la única persona que conocí que yo no estaba tratando de que el otro me llene. Yo estaba llena. Creo que la verdadera función de otra persona en tu vida es si vos estás. Sí, sí. Entonces después de eso, entonces India, me casó conmigo, me voy a India, dos meses en India. Bárbaro. Primero, bueno, lloré. Fue impresionante lo que lloré. Iba a los talleres y lloraba y lloraba y lloraba. Y después terminé, tuve dos meses, así que 15 días habré llorado y después terminé abrazando a los árboles, feliz. Estaba totalmente, claro, por fin había estado en contacto conmigo de verdad, sin psicólogos, sin nada. No porque los psicólogos no sean buenos, sino que no querías ya escuchar. Ya lo habías hecho, vos querías escucharte a vos. Ya había hecho todo, chamánicas, seminarios, workshops, todo lo que te imagines. Ojo, probablemente todo eso también te allanó el camino, porque te va como facilitando. Pero volvemos a lo mismo, si uno no se conecta con uno, no hay terapia que valga. No, y necesité todo eso de limpiar primero para después, porque tampoco podés de un día para el otro estar sola. O sea, todas esas terapias. Pero la meditación me ayudó mucho, porque la meditación, viste, no es tanto el pedir, viste, que a uno por ahí lo educan de una forma. Y esto era más bien sentirlo y mirarlo dentro tuyo, ¿no? Y hacerte cargo de tu responsabilidad en la vida para hacer lo que vos querés hacer, ¿no? Y hacerte cargo y responsable de lo que vos querés. No pedir, ay, te pido por favor. Y entonces vine acá, me alquilé una casa sin una pareja, porque ya te digo que estaba, venía de India, estaba haciendo días de silencio, de meditación, hacía surf, en frente, porque papá me enseñó a surfear a los ocho años. Entonces, todo estaba como en mi mejor momento. Ahora sí, dije, ahora no quiero conocer a nadie. Ahora estoy perfecta, ahora veremos. Y ahí aparece. Obviamente, estaba caminando por la playa de la huella ahora, la brava, y no había nadie, porque no estaba todavía de moda la playa. Y en el momento que estoy caminando, veo que sale la luna y justo, pero ni un ser humano, viene a la luna naranja. La luna naranja. Yo vine acá, todos los cuadros que pintaba eran círculos y lunas naranjas, lunas solares. Sí, sí. Y viene alguien y me dice, ay, qué lindo día para relajarse, qué lindo. Le digo, ay, sí, mirá el guardavidas a la playa. Y digo, ay, qué divino, yo siempre tuve buena onda con los guardavidas, porque me gusta mucho la gente que tiene la paz para mirar el mar. Es muy simbólico también. Muy simbólico. Guarda vidas. Exacto. Y entonces me dice, qué linda luna. Entonces los dos decíamos, qué linda luna. Entonces se le cae un libro. Y le digo, pero este, si yo no tengo nada, este es mi libro. Y dice, no, no, este es mi libro. Y yo, no, si yo estoy leyendo este libro. Vida, amor y risa. El mismo libro. La luna. No puedo creer. No, muy fuerte. Y fue al año de que yo me casé conmigo. Y era Flavio. Desde ese día hasta hoy estamos juntos. Hace 14 años. Cuando salía. O sea, que la persona esta de que yo no tenía nada que ver conmigo. Es que te estaba hablando de las lunas naranjas. Y que me dijo el lugar donde tenía que ir a conocer. ¿Entendés? Es que los mejores guías son los que no te imaginás. Es impresionante. Por eso hay que estar abierto, atento y receptivo. Receptivo. Que tu experiencia en India haya sido maravillosa. Y de hecho son lugares donde se concentra la espiritualidad. Pero eso es en uno. Por supuesto. Y si vos no estás atenta. El guía más importante puede aparecer en donde menos te lo imaginás. No hace falta irse a India. Puedes hacerlo en tu cuarto. Yo necesitaba porque tenía tres secretarias, tres teléfonos y 800 personas trabajando. Y era imposible hacerlo en Argentina. Entonces necesité irme de verdad. Y había cortado con ese novio y no quería. ¿Viste? Fue un... Pero... Y además me sentía valiente. Yo en realidad había hecho que no te conté una lista. Dije, bueno, Barbo, si yo me caso conmigo. Tengo que poner las cosas que me gustan de mí. Voy a hacer de cuenta que yo soy el hombre. Y acá está. A ver cómo me gustaría. Bueno, primero una mujer linda, sonriente, espiritual, valiente. Hacémela la lista porque era algo que te quería preguntar. ¿Ah, sí? Bueno, valiente. Valiente estaba ahí, en topos de la... Entonces... Y para valiente era hacer las cosas que me dan miedo. Que se enfrente con... O sea, se enfrente o se conozca. Que esté a gusto consigo mismo. Entonces puse toda esa lista. Además tenía un guía que era mi padre. Mi padre decía, ¿cómo todos están con parejas y todos se encuentran en su amor? Y yo... Entonces él me decía, tenés que anotar. ¿Ves? Me dice, yo te anoté todos estos cuadernos. Anoto. Y vos no anotás nada. Entonces yo anotaba. Y con Flavio anoté todo, todo, todo. Menos que tenga dinero. Entonces Flavio dije... Después le digo, pero vos te das cuenta. Me dice, qué gracioso. Todo lo que anoté... Era... Era eso. Y lo que no anotaste no tenía. Exacto. Pero tenía una gran riqueza seguramente. Todo, tenía todo. Fue el hombre que más me ayudó a florecer. O sea, que no importaba el dinero. Pero te quiero decir que fue gracioso. Bueno, gracioso y muy simbólico. Tenés una cosa como que irradiás mucha alegría real. Pero en algún momento debés flaquear también. Porque es prácticamente imposible estar alegre todo el tiempo. Exactamente. Por supuesto que no estoy alegre todo el tiempo. ¿Cuáles son esos momentos? Los momentos... No me gusta cuando flaqueo. O sea, cuando flaqueo es cuando mis pensamientos negativos de antes. Por ejemplo. Cualquier cosa. Un chico se agarra 39 fiebre. Mi hijo, el otro día. Para jugarle a una amiga, 39 fiebre. Antes... ¿Qué le pasa? Cuidado. ¿Cuántos años tienen tus hijos? 12 y 10. 12, la nena, Satya y Bindu 10. En otro momento, que tiene, que tiene, cuidado, no sé qué. ¿Viste? Y vengo de una madre que todo el tema con los médicos... Aparensiva. Uf. En otro momento me desesperaba y viste qué le pasará a ella a la cabeza. Y en este momento digo, a ver, o sea, confía. Entonces cuando me asalta eso digo, no, eso es de antes. Siempre queda un registro de antes. Siempre queda, por supuesto. Borrarnos es imposible. Treinta y pico de años de vivir así, ahora tengo 48, o sea que son muchos menos. Entonces yo trabajo con eso y estoy atenta a eso, pero me asaltan, me asaltan. Y tengo que estar atenta a que no a ganarles y decirles, pero pero ¿por qué estoy pensando esto? No, no va a pasar nada. Y tengo un guía increíble que es Flavio. Flavio es mi maestro, como yo soy de la de él y somos maestros y aprendices todo el tiempo y todo el tiempo. Y creo que las parejas también, cuando uno encuentra su alma gemela, el alma gemela no es lo romántico. Porque a veces te peleás y el alma gemela te muestra exactamente lo que no querés ver y no lo aguantás. Porque debe ser algo tuyo, claro. Es eso. No es fácil que tu alma gemela, así divino, pero también te muestra justamente donde vos... Y bueno, entonces en esos momentos donde me agarra esa mente de antes, digo yo, más miedosa, me tengo que acordar y decir para. Es un chip. Claro. Que se enciende. Y ahí digo, bueno, para. ¿Con qué lo apagás? Claro, ¿con qué lo apago? De nuevo, con respirar y volver a mí. Volver a mí y decir, bueno, para. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Y sabés con qué lo paro? Con la gratitud. Tengo como un antídoto. Para mí el mejor antídoto que encuentro en mi vida es la gratitud. Entonces cuando me doy cuenta de eso, primero digo, gracias. Gracias por la salud perfecta. Gracias por darme cuenta. Gracias por darme cuenta. Porque estar consciente es algo que no lo logra todo el mundo. O sea, ya eso es gran motivo de agradecimiento. Yo soy muy exigente. Eso es una cosa que soy muy exigente con eso. Viste, Flavio me dice, pero pará, somos humanos, estamos acá. Digo, no, pero ¿por qué no puedo flaquear en la fe? Nada que me dé más bronca si flaqueo en la fe. Si tengo un miedo o algo, porque sé que después no va a pasar. Es todo porque la pre-ocupación es totalmente al divino botón. Hay que ocuparse. Eso sin duda. Y bueno, entonces... Eso es humana. Sí. Por más que uno practique... Lo que pasa es que uno se piensa que ya tiene un camino recorrido, ya lo aprendiste. Y no, lo aprendiste, pero tenés. No se piensa, no, lo tenés. El tema es que los caminos tienen espinas también. Y sí, claro. Tienen espinas. Y te vas preparando para todo. Y bueno, también estoy muy atenta a vivir el hoy. Muy pendiente que el hoy, y que te podés ir de la vida en cualquier momento, o tus seres queridos. Entonces también en eso lo tengo bastante presente. No sé por qué siempre. ¿Y con tus hijos lográs todo eso que a vos te hizo mal, que te hizo sentir, y que te hizo, de alguna manera, buscar e ir por la búsqueda espiritual? ¿Lográs hacer lo inverso con ellos y buscar la manera de tener una comunicación interna para que ellos tengan un crecimiento fuerte desde el inicio? Sí. ¿Lo lográs? Los chicos, o sea, es diferente. Tan diferente que... ¿Sentís que ya son más seres espirituales conectados con la espiritualidad? Los chicos ya, directamente. Yo soy amor, yo soy luz, ya todo el tiempo ya hablan de eso. Ya nacieron con eso. Porque Flavio piensa también de la misma manera. También en eso está bueno, viste, ir en la misma dirección. O sea, para mí es clave en una pareja que en la parte espiritual, varias de las veces que corté con mis parejas fueron eso, que uno está en diferentes caminos espirituales. Que a la larga, para mí es lo más importante, ¿no? Estar sintonizando el mismo canal. Los chicos sí, la verdad que sí. Viven libres, hablamos todos, no hay como tabúes. Demasiado, te digo. Demasiado, demasiado. Yo no sé si está bien o mal, te digo la verdad. Yo digo, ¿cómo es? O sea... Es lo vivencial, ¿no? El manual... Sí. No, porque a veces yo digo, yo pasé todo eso y mira qué bueno, qué feliz y todo y dónde en este momento estoy y cómo soy y cómo me siento y mi vida como es. Pero ahí sentís que todo es demasiado fácil. Claro, yo digo, ojo. No sé, no se sabe. Vos por ahí le das todo y hablas de la espiritualidad y del amor y se llama Satiamor y Vindo Amor y todo feliz. Y después, ¿será? O sea, no sé. Eso es imposible. Por lo menos yo les diría las herramientas para que ellos, si yo no estoy, ellos puedan saber que eso está, ¿no? La fe y el poder interior. Y vos les decís, ay, qué lindo. Que digan, sí, ya sé. Ellos tienen esa autoestima implacable que yo no tenía, pero ni por asomo. Ni por asomo. Llegó un momento que transformaste algo de tu autoestima. Sí, sí, hice mucho trabajo con... A mí me encanta leer todos los... Luis Hey, ¿lo que casas? Sí. Bueno, y todos, ¿no? Mucho decreto. Sí. Y de amarse uno mismo, ¿no? Por eso es. De amarse, aceptarse, el trabajo con el espejo. Y bueno, eso, ¿no? Y bueno, y pintarme me cambió la vida también, ¿no? Porque encontré la verdad que en el arte... ¿Cómo empezaste eso? Eso quería preguntarte. Empecé pintando. Una vez invité a una hermana mía cuando yo vivía en California. Entonces le digo, te invito a California que me enseñes a pintar. Entonces la busco una semana. La busco en el aeropuerto, se quedó seis meses. Entonces me dice, vamos a comprar las pinturas. Llegamos a comprar las pinturas. Pinté. Digo, bueno, ¿cómo hago? Bueno, el color que más te guste. En ese momento agarré los turquesas, empecé a pintar. Digo, bueno, ¿y ahora? Yo ansiosa, ¿no? Venía de Buenos Aires ahí con trabajo. Y digo, bueno, ¿qué más puedo pintar? Y me dice, bueno, esto. Digo, no, no, pero algo grande. Digo, ¿pero qué? No, pero grande. Entonces en ese momento, esa pareja que yo tenía, tenía como cinco puertas de garage enormes que daban al mar. Entonces lo llamé por teléfono y le digo, ya sé, voy a pintar las cinco puertas de garage. Lo llamé por teléfono a ver si podía. Y me dijo, sí, hacelo, me encanta. Entonces empecé a pintar y ahí, impresionante. Porque yo ahí estaba con angustia, o sea, estaba en una montaña rusa emocional, como era mi vida antes. Bueno, y ahí se me pasó, ¿viste? Pasaron como una hora, yo pensé que había pasado seis. Entonces dije, guau, esto sí que es bueno, esto me hace muy bien. Es una terapia impresionante. Y ahí me di cuenta, por eso mi arte, que todo el mundo me dice que se conecta con el juego. Y es así porque yo juego y estoy reivindicando mi infancia a través de la pintura. Y a través de la creatividad. ¿Fue inmediato el tema de que tu mensaje sea la alegría? No. No, no. O sea, iba de la mano con cómo te sentías en ese momento. Total, siempre iba de la mano. ¿Vos ves el arte ahora que vos hacías y lo comparás con ahora y ves una diferencia? Veo una diferencia. Veo una diferencia cada vez más. Pero siempre igual fue, al principio fue como catártico. Yo tengo obras que me guardo que son eso, de la infancia y eso, que me sirvieron para sacar. Pero una vez que saqué eso, ya es como que expreso también mi alegría. Pero fue cada vez con más color. Acá hay una intensidad de alegría muy importante. Realmente de muchos colores, pero se nota que atrás de eso realmente hay algo. Y hay gratitud también, porque también se siente. Viste que de verdad si te conectás, cuando entré, empezás a ver las cosas y lo que vos decías de la gratitud que yo comparto plenamente. Creo que es la única manera de vivir saludable. Estoy sentada acá sobre estos sillones puffs o como se llamen, del amor. Y que algo muy simbólico nuevamente, porque sé que este es un lugar muy simbólico, que flotan. Y flotar también, es un estado mágico. A mí me encanta flotar, porque es confiar. Es confiar, es entrega. La entrega. Y eso, la entrega es algo que te permite justamente fluir de la manera que vos y bueno, y que todos de alguna manera queremos fluir. Así que vamos a cerrar esta entrevista con mucha gratitud. Hoy soy yo la que estoy agradecida, que te hicieras tiempo en la mitad de todo el movimiento, de la gente que visita y de la gente que viene a apreciar este arte tan lindo. Así que con la mayor gratitud y placer, te vas de acá con mucha alegría. ¿Vos pensás que lo mejor está por venir? Yo pienso que lo mejor es el presente, disfrutar el presente. Porque si vos disfrutás el presente, ese presente es lo que te va a hacer diseñar tu próximo paso. Bueno, yo estoy disfrutando mucho. Vamos a hacer algo ahora, algo bueno que está por venir y lo vamos a compartir. Es un ritual. Un ritual de las buenas intenciones. Yo estoy con curiosidad y con ganas y voy a dejar que me sorprenda. Lo vamos a compartir. Pero bueno, ahora cerramos esta instancia, vendrán otras. Esto siempre sigue fluyendo y que siga así. Gracias. Y bueno, voy a proponerte hacer un brindis. Dale. Con agua, con estos dibujos divinos que seguramente están hechos con un amor. Se nota con mucha alegría. Pero con agua por la transparencia, por flotar, por fluir. Y bueno, para que siga... Para que seamos más fluidos todos. Todos. Para que el mundo fluya más. Un placer enorme. Y brindo con la mano izquierda que es la del corazón. Bárbaro, dale. Cómo no. Así tenés que sacar ahora el ritual con la izquierda. Gracias. Placer enorme. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.